Bueno, y ahí vemos entonces a Elías del Valle Técnico de la selección colombiana que está con sus pupilos, un equipo que está conformado por Helen Montoya, Joana Viveros, Pedro Causil y también estará Juan Sebastián Santos. Ellos estarán tanto en la velocidad como en el fondo, pero como veníamos diciéndoles, también el tiro con arco tiene una potencia en ese momento que es Sara López, Larry Saraldense, que además ha sido campeona mundial y junto a ella estarán Natalia Sánchez, Ana María Rindón, Mayra Sepúlveda y los tres Daniel, que hacen parte del equipo en recurvo masculino. Ellos son dirigidos por Richard Prisman y Ángel Barrios y la competencia para los arqueros inicia, porque así se les dice, el próximo 14 de julio y ese evento se va a rodar ronda clasificatoria en el estadio Bar City, que está situado en el centro del campus de la Universidad de Toru.